Oye, ¿se da cuenta que nosotros dos juntos somos maricueca? Los hermanos argentinos les gusta el mar y la cueca y de tanto practicarla se volvieron maricueca No, ¿cómo? Oye, no, ¿cómo puede decir eso? Se volvieron amantes del mar y la cueca Me dejé llevar por la cuarteta Por favor, más respeto Asumamos con hidalguía que nos gusta el mar y la cueca Es por eso que la gran mayoría, excepto nosotros, son maricuecas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!